Tras la reciente aprobación de las reformas a la Ley Especial de Fomento para la Construcción o Acceso a la Vivienda de Interés Social Ley 677, promovida por el gobierno sandinista, se proyecta un aumento de soluciones habitacionales en todo el país. Lo que ya se dio hace un par de días que anunció el presidente de la publicación ya de la reforma a la Ley 428-677, porque esto va a venir a dar un estímulo adicional que tanto necesitábamos para crear más empleos y darle más solución habitacional a las familias de Cragüense. Pueden tener acceso a viviendas de hasta 35 mil dólares, lo cual eso es un gran aporte a nivel nacional. Esto puede ser equivalente casi como a un gran proyecto. Nosotros construimos alrededor de 3.500 viviendas y con esto vamos a llegar, esperamos, en 5 mil viviendas. Obviamente esto no lo vamos a ver de la noche a la mañana, pero para el próximo año vamos a estar ya en 5 mil estables. La ley ahora permite dar subsidios a interés hipotecarios para viviendas cuyo valor sea menor o igual a 32 mil dólares, cuando hace unos días el subsidio solo cubría viviendas por un valor de hasta 20 mil dólares.